Y señores, afortunadamente por el bien de la sociedad ya no hay más cachetazos a las mujeres en televisión pero a mí me la puede dar la cachetada. A ver, Lula, por favor, acá. Yo estoy con mi mujer, ¿ok? Sí. Y vos estás en la barra y qué sé yo, y de pronto yo descubro que no solo la estás mirando con todo sino que un gestito, ¿ves? Esa cosa. Ay, que actuar. Perfecto, perfecto. Y ahí viene una discusión que no... Yo estudié con Chávez, con Paula Chávez, pero sí. Hay una discusión después. Y entonces, ¿viste qué lindo lugar, no es cierto? Sí, me está aquí acá como 40 veces igual. Bueno, pero hay mucha gente, gente tan linda. ¿Qué haces? Nada, no, nada. Gente linda, gente, viste, que realmente... Sí, la escenografía. Pará, ¿qué te pasa a vos? No. ¿Qué? Pide, ¿qué te pasa a vos? Arnaldo, André. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué son esos gestitos? No, esa es tu mujer. Ah, sí, ¿qué estoy haciendo con ella? No, la veo mucho los mamones, me gusta mucho cómo canta. No, 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 no me toques, no me toques. Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Pará, ¿a quién te comiste, Arnaldo, André? Ah, me levantás la voz, me levantás la voz a mí. Te levanto la voz porque me la banco toda. No te lo voy a permitir, ¿sabés? ¿Qué? No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir, ¿sabés por qué? Porque mi mujer se la respeta. Y tú, como dicen en Venezuela, la irrespetas. No, la irrespeto nada. Sí. ¡Cállate! 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 Y se la dio. Vamos, vamos, vamos. Vete, 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 vete. ¡No! Claro que sí. Pero a mí me gustaba él, no la mujer. Con él todavía que actuar mucho. ¡Qué lindo, Arnaldo! Además tenés un sentido del humor y te reís. Y la voz que tienes, este hijo de puta, cuando me levantó la voz. Te juro que me puse muy mal. No esperaba que me levantaran la voz. No te laves la cara por un mes. Perdóname, no, no, no quería, no quería. No te la laves.